Pruebo las cosas buenas y las malas que me quedan por vivir Pruebo las diferentes soluciones que yo debo de seguir Pruebo las aventuras y peligros que aún me faltan conocer Pruebo lo que hay de extraño y de perverso En este mundo tan difícil de entender Pruebo y cambio a cada rato mi manera de pensar Pruebo pues puede ser que así probando me detenga en un lugar Pruebo a ser feliz con mi manera de sentir y de expresar Nadie, nadie me puede criticar Yo soy así, así nací Ya cada cual tiene bastante con sus penas y problemas por delante Yo vivo sin complejos y a lo que sea yo me atrevo Si alguien me provoca o me seduce Yo lo pruebo Pruebo y cambio yo a cada rato mi manera de pensar Pruebo pues puede ser que así probando me detenga en un lugar Pruebo a ser feliz con mi manera de sentir y de expresar Nadie, nadie, nadie me puede criticar Yo soy así, así nací Ya cada cual tiene bastante con sus penas y problemas por delante Yo vivo sin complejos y a lo que sea yo me atrevo Si alguien me provoca o me seduce Y yo lo pruebo Yo, 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 yo lo pruebo Gracias por ver el video.